El SMN agregó que la inestabilidad generada por la circulación del ciclón origina un amplio sistema de tormentas con potencial de lluvias muy fuertes en áreas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Mientras que en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se estima que el oleaje podría alcanzar de 3 a 5 metros de altura acompañado por rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y posibles trombas. Por ello, recomendó a la población, incluida la navegación marítima en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, extremar precauciones ante posibles deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, entre otros incidentes que pudieran ocurrir. ¡Gracias!